¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Uno por aquí! ¡No, no! Y la buena de verdad es esta. Esto se está complicando porque llegas aquí... Mira, 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 mira... ¡Mira qué! ¡Hari time! ¡No, no, no! ¡No es para vivir! Aquí cae el tío es irlandés y ahora quien puede, toca teta. Hoy el día se ha complicado porque está lloviendo bastante y nos estamos trasladando. Desde donde estábamos, en Taipei, hacia donde va a ser la carrera. Y solo empezar, ya llueve. O sea, mala señal porque el año pasado, con la lluvia, la mitad de los participantes... ¡Cata, graf! ¡Ah, ah! ¡C'está, merm! ¡Yeah! ¡Ah, ah! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ya cet amour qu'on éparpille! ¡Yeah! ¡Ya cet music dans la poitrine! ¡No! ¡Mon hip-hop n'éjamé parti! DJ DJ Miss N'est en fin de tourner les platines. Donc, prends ce titre comme une première danse. Et tant pis pour les écrits que les rebelles pensent. Yeah! Ils veulent ouvrir que la relève flanche. C'est pour les jeunes d'Afrique. C'est pour les jeunes de France. Et si ce pays me pousse à la faute, A cette occasion, mon avocat sera Olivia Pope. À ce qui paraît, c'est notre faute. Ça me concerne tous ces jeunes dans mes concerts. Ils font du bruit à cause de moi. Est-ce que je peux ouvrir du bruit ce soir chez Koei ? Yeah ! Que dice que vamos a pegar una pedazo de rueda de prensa Que estoy hasta yo acojonado. Aquí, en medio de la calle, con los tambores y todo. ¡Je! Y me han cogido de traductor. A mí, de traductor del inglés a la hispanolquidez. ¡Ay, madre! A ver qué coño cuentas. A Juan, a ver qué coño cuentas. La vie nous illusione. On voit pas les choses telles qu'elles sont. On voit les choses telles que tu sois. Zang-sen Gou-li. Merci, Song-kun, Chuan-yi, d'a la géncale de Gou-yi. Omar, esto va a ser divertido, Porque hacemos una rueda de prensa, Donde hablamos unos cuantos, él es el último a hablar. Como, le tienen aquí para ganar, tal, no sé qué, Que te van a meter presión. Pero lo curioso es que le hacen la pregunta en inglés. Yo, cuidado, yo que con mi inglés, de tal, Se la tradujo a castellano. Él responde, yo lo traduzco al inglés, Y lo pasamos a una chica que lo traduce a chino. O sea, vamos a estar cuatro putas horas. Si yo voy contestando a lo mío, te da igual, ¿no? Ah, sí, sí. Yo en inglés hablo poco. Con lo cual... Yo cuando le digan, ¿qué piensas de ser favorito? Yo te dicen, no no,estructura soy yo. De tenga que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía, qué presentación! ¿Te has enterado algo? De todo. De todo, eh. Mira, menos de lo que he traducido yo. Que he traducido lo que he querido. De lo otro… ¡Ojo a ver qué sale mañana en las noticias! Spanish no sé qué dice que va a ganar yo. Sí, sí, sí. Todo el principio va a ser bastante plano. Y viendo por las medias de velocidad que se sacan otros años, yo creo que toda esta zona se va a hacer muy rápida. Hasta más o menos llegar aquí. De aquí en adelante es cuando se pueda hacer un poquito la cargada más dura. Y como, sobre todo, viendo este tramo que es bastante duro, luego hay una pequeña bajada que te va a dejar coger un poquito aire. Y esto al final, he estado viendo, y yo creo que es lo más duro, con rampas de hasta el 27%, 13%, por lo cual, según los vídeos de otros años, es donde se hace la carrera. Por lo cual, yo creo que puede ser un final muy duro, pero eso, yo creo que hasta aquí puede ser una carrera, entre comillas, cómoda, con un final duro que… bueno, intentaremos sobre todo la altura. A ver cómo está la altura. Tú, la táctica tiene que ser meterte a rueda. Mía, ¿vale? Tú cuando veas que yo… ¿cómo se llama? ¿Hago un demarro? Un demarre, un demarre de esto. Demarre. Cuando veas que hago un demarre… Un derramaje. Sí, cuando se me derrama el cerebro, tú ya di llama a la ambulancia porque eso es jodido. Nos ha complicado la cosa. Aquí hay unos haciéndose masajes a los pies. Los otros ahí con los peces que ahora veréis. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sí. 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 ¡Suscríbete!